Muy bien, estoy creando este video para que Valita en algún momento pueda tener disponible la visualización del mismo. La razón por la que realizo estos videos es porque como Bey está trabajando, o sea, mi novia, mi prometida, el ser más precioso de este mundo, bueno, pues me gusta creer que en algún momento va a poder verlo y que ella también pueda tener un momento agradable en su trabajo. Ah, se apagó mi cel. Muy bien. Vamos a ver si vamos a entrar en la pantalla. Qué rayos. ¿Por qué se ve de esta manera? Ok. Esto no es como debería verse. Ok. Supuestamente el juego está en curso, pero por alguna razón que desconozco. No se está visualizando. Lograremos descubrir por qué. De hecho, no tengo la vista previa del juego. ¿Será que está usando la tarjeta gráfica? Sí. Sí. El 25% de utilización. Vamos a ahorrarlo. Vamos a agregar capturar juego. Y este es el Leaking. Vamos a capturar una ventana en específico. No se ve. Se ve en negro aquí en el OBS, Open Broadcast Software. De hecho, ya inició el juego. Ya estoy en selección. Y la galaxia es a Superdance Galaxy, en la cual te dan una fuerza en la naturaleza a partir de la ronda, a partir de la etapa 3. Y entonces, como no me interesa a mí en realidad. Sí se ve. Sí se ve. Pero... Vamos a ver. Transformar. Estará la pantalla. Captura. Me tocó un Malphite con Arco Curvo. Vamos a ACB. Bueno, vamos a hacer todo lo posible por cerrar esto. Porque está mal. Está mal que no se visualice. Y vamos a darle otra vez, reconectar. De hecho, lo que hice fue reiniciar el cliente para ajustar a la pantalla. Propiedades. Vamos. No me dejes en vergüenza. No me dejes en vergüenza, amiguito. Vamos a eliminar esta fuente Por favor No, no se ve, no se visualiza Una vista previa Del juego No se por que razón De hecho me intriga Porque el juego Se está ejecutando Pero en Windows No se ejecuta de manera idónea Aunque si está usando obviamente la tarjeta gráfica Vamos a ver si Yéndonos de Windows A ver en Windows Vamos a agregar la fuente Captura de juego Si lo pongo en modo ventana se captura muy bien Pero eso no es lo que yo quiero Yo lo que quiero es Que juegue a pantalla completa Y Se entra en la pantalla Quiero jugarlo a pantalla completa obviamente Y no en modo ventana porque ahí yo lo estoy ejecutando en modo ventana Cosa que no quiero Parece que este me va a ganar el Silvery El Silvery tiene una composición de Estrella Oscura Con su humor de Kaiser Con las bonificaciones Me va a ganar Me va a ganar No No me va a ganar Muy bien Vamos a ponerle al set Bueno en el OS está funcionando correctamente al parecer Vamos a ver si se logra visualizar bien De hecho si Que raro De hecho me corre a 70 80 cuadros por segundo O sea muy bajo De hecho la regué ahorita porque Yo lo que debía haber hecho era Forzar perder Eso era lo que debía hacer Forzar perder Ah y gané Cosa que no quería Ok 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 Me han dejado Me han dejado Eh no Me han podido agarrar Lo que yo quería Pero ese arco curvo me sirve porque Uno de mis objetivos es Combinar Este objetos con una espátula Y O espátula y arco curvo Me dan Asesinos O Infiltrators Cosa que me viene muy bien Vamos a hacerle una chispa Iónica O Ionic Spark Y la hoy Y la hoy Ahora si vamos a buscar Ya con tener estos dos Está muy bien Porque Es a futuro Tener a Casio y a Casio y a Cogmau Eso es a futuro Me interesa Levelear Lo más rápido posible Subirle nivel A Zed Y a Nocturne Vamos a ver El volumen De Ok Es bueno Aquí no me importa Mucho perder Porque Viene de hecho Una ronda de Selección De Una ronda de De loot No Una ronda de bots Así que No hay problema En perder Bien Ya está El Nocturne En nivel 2 Y el Zed Me falta un Zed Para que sea nivel 2 No me salió Lloremos No me salió Lloremos Miren las animaciones De esta cosa Están feas No me gustaron Este es el baile ¿Qué es esto? Vamos a ver Este otro La adoración Que recibe Tiene un renito Está sobre un renito Vamos a ver el daño La hoy es la que está Haciendo más daño Si voltea una vez más Sería worth Pero está contra un morde Que está Muy Bueno Está en nivel 2 Así que Era un poco imposible Hacer mucho Hacer algo más No problema Muy bien Ahora esperemos Que obtengamos Objetos Importantes Y útiles Para esta composición Que estoy tratando De ir Conózcase como Espatula Porque el que voy a Itemizar como mi Fuente de daño principal De acuerdo a este Intento de composición Es a Zed Vamos a ver La pasiva de Zed Porque el trato De itemizarlo así Cada tercer básico Da Un daño Mágico Adicional De 90 Y roba Un 33% Del objetivo Actual Del daño De ataque Del objetivo Actual Un 33% Del objetivo De Un 33% De daño De ataque Del objetivo Actual Así es Entonces Me interesa Eso Con esto Puedo meter Alguien más Metería Casi Porque ya es nivel 2 En otras ocasiones Metería Cogmau Pero Aún no es nivel 2 Así que todavía No tiene chiste Que lo meta Teniendo una Casi a nivel 2 Adelante Bienvenida Bienvenida al barco Si quisiera Que aguantaran Pues metería Al malfite Sería otra opción Creo que esta gotita Voy a terminar Poniéndose la acacia Uy Se me olvidó La pestaña De daño El set Ha hecho 1849 De daño Físico Y 311 De daño Mágico Muy buenos Números Para hacer Un set Sin ítems Cabe recordar El único Que tiene ítems Hasta ahorita Es Hilao Ella es La única Ítemizada ¿Qué rayos Tienes Ahí? Quién sabe Uy no Creo que no La he logrado Meter Pero ¿Qué ha pasado? Ah Claro Lo que ha pasado Es que como Gracias a La fuerza De la naturaleza Y a que He subido el nivel Ha entrado El malfite Creí que La había regado Por un instante De hecho Si la había regado Por un instante Pero El rito Se vio benévolo Conmigo Así que Me ha salvado El pellejo Del rito Gracias Tío rito Tú siempre Tan benevolente Ah Creo que puedo Forzar esto Nada más Para tener La composición Y como dije Voy a usar El chalice El cálice En Cassio Y pues Obviamente No Qué estupidez Acabo de hacer Ahora voy a tener Que forzar Un kogmau ¿Se dieron Cuenta De la estupidez Que hice? Esa charia Está Itemizada Lo bueno Es que Ya murió Era su Fuente Principal De daño Y la hoy Ahora fue la que hizo Más daño Hizo más daño Mágico 1983 De daño Mágico O sea Con su habilidad Que es Robar estadísticas Igual que el set El set Roba estadísticas 33% Del daño De ataque Y Y la hoy Roba Armadura No sé si También resistencia Mágica Pero Pero eso es lo que roba No lo puedo ver Porque estoy adentro Esos items Están muy interesantes De hecho Me interesa Este item Para Para el set Este es un item Core para el set Y me dejó Al NAR Así que Me conviene más Porque el NAR Vale más Me va a dar más oro Y el item Se lo voy a terminar Poniendo al set Así me ahorro Un arco curvo Gracias a que Este item Ya está completo Vamos a buscar Ese Kog'Maw Para Que podamos Resarcir El error Que cometimos Ok Creo que no salió Ah No No quiero forzarlo Vamos a forzarlo Nomás Porque podemos ¿No? Nomás Porque puedo Lo forzo Lo forzo Esta composición Se ve macabra Porque Ah ok Todavía no tiene Los espadachines Completos Vamos a ver ¿Qué se llama? J-Swiss Todavía no Solo vanguardia Y luchador Así que no No implicaba Mayor peligro Muy bien ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Renacido Otro set Otro set Y Un último Ocasio Pele a nivel 2 Pero este Si lo voy a bloquear ¿Por qué? Porque no quiero Bajar de El impuesto La bonificación De 1 De 1 De oro Para El nivel 10 De orito Esto está Excelente Y de hecho Esperemos Continuar con esta Racha de victorias Ya para la siguiente Yo lo que buscaría Para la siguiente etapa Yo lo que buscaría Sería perder Porque Ya no me interesa Estar en los primeros lugares Me interesa Obtener Ítems En este caso Una espátula Miren Es daño De sed Adiós A los A las fuentes De daño No funciona En todas Las En todas Las situaciones Por ejemplo La composición De piloto Mecha Me destroza En la mayoría Del tiempo La composición De Espadachines Me destroza Horriblemente Y cosas así ¿No? Cosas bien feas Ay Compré Al malfite No sé si Debo haberlo comprado Pero Lo compré Creo que Esta es la Música Cuando estás Buscando Una partida Muy bien Ah no Esa música Es cuando Estás Seleccionando Campeón Corrija Seleccionando Campeón Ok No salió Salió Lo que yo esperaba Y no me Interesará De hecho Lo que voy a hacer Ahorita Es cambiar A mis campeones Por campeones Un poco básicos Trataré De perder Porque ahorita Lo que quiero hacer Durante estas tres partidas Es perder Lo más que pueda ¿Con qué fin? Con el fin De quedar Dentro de los primeros lugares A la hora De seleccionar Un campeón En el carrusel Ese es mi objetivo Así que Ahorita Lo que quiero hacer Es perder Vaya la racha De victorias Ya no me importa Mucho Porque ya estoy En el interés En el segundo Nivel del interés De hecho Tengo para hacer Este ítem De cañón de fuego Rápido Pero me interesa Primero Hacerme El Filo del infinito Que se arma Con arco curvo Y un guante Así que Un guante Es lo que estoy buscando Además de la espátula Si la espátula Sale Que bueno Vamos a comprar Vamos a cambiar La esta Necesitaría Un malfite Más Para hacerlo Nivel 3 Por eso Compré Al malfite Ahí Trolleé Un poquito Por Querer Buscar El malfite Y encontrar Un cogma Y forzarlo Pero Pero bueno El problema Esta parece ser Que también La perderemos Y esa es La misión Durante Estas Tres Partidas Lo malo Es que Ahí largue Y ya no Voy a Obtener El interés De esta Ronda Creo que Se clasifica Por ronda Y etapa Ronda Es la que juegas Cada turno Sería el turno Y La etapa Pues la etapa 4 Etapa 4 Turno 2 Etapa 4 Ronda 3 No se Aquí Otro set No me sirve Mucho Tener ese Set Ahí Pero Vamos a Forzar Dios Mía Ve lo que Me estoy Perdiendo La que Me perdí En ese En ese La que Me perdí Hubiese quedado A un Set De tenerlo Nivel 3 No importa Parece ser Que voy a perder Si esa A ver Quién es Si esa Chaya Hace su trabajo Perderé Muy bien Excelente Miren Como de 90 Bajé A 49 Creo que Tenía 90 De vida Y bajé A 49 En estas Últimas 3 Partidas Y eso Está Muy bien Porque yo Lo que Quiero Es tratar De conseguir Un objeto Al menos Un objeto Ya sea Espátula O guante En el Carrusel Por lo visto No hay Espátula Pero si Hay un Guante Y con Eso Me doy Por bien Servido Seré El tercero En salir Eso es Lo malo No bajé Tanto Fui El segundo Estoy empatado Ok Ah es que Ya no hay Ya no está Uno El Hurricane Y El Hurricane Ya no está Así que Salí beneficiado De esto Gracias a que Ya no está Uno Vamos a ver Como se ve Como se ve Ah Quedó muy lejos Muy bien Entonces Este Se armaba Con el espadón Es correcto Soy la tinta Muy bien Forzaré Nada más Para venderla Poder meter A Este individuo Y Meter a alguien Que si valga la pena No va a ir tan Troll Hoy Estamos rodeados De mucho Inglés Pero cantidad No siempre Es calidad En relatos En inglés Creo que Perderemos Porque Trollé bien duro ¿No? No 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 obtuve Lo que quería Estaba muy confiado Necesito un espadón No necesitaba Un Un guantecito Se me olvidó Que ese item Ya lo tenía Vamos a ponerlo Un poco más Para acá Ahora Lo que si Me interesaría Sería poner Un malphite acá ¿Por qué? Pues Nomás para que Este protegida La Casio Vamos a ver Si aparece Algo que me interese Muy bien Muy bien Sería el cuarto Este blindaje Bélico Y eso está muy bien Como pueden ver El Cañón de fuego rápido Es counter A la habilidad De Shen Pero eso No impidió Que perdiera Ya que Cayeron Muy expuestos Los infiltradores Este arco curvo Lo que quiero hacer Es combinarlo Con una espátula De espátula Que no tengo Pero que trataré De O bueno Espero obtener En esta ronda En esta ronda Minions En esta ronda De bots No de bots De minions Son minions Son minions Son minions Más que bots Otra cosa Que me estoy perdiendo Es una Y la O No hay niveles Tal vez debí haberlos Modificado Un poco Para enfrentar De mejor manera Estos minions No hay problema Y no tenemos Espátula Que triste Y tampoco El objeto Que Quería Uy Quedaría A una Acacia De una Acacia Nivel 3 Vamos a ver Si sirve Esto Sephiro Será Sephiro Malphite Creo que La siguiente Trata de colocarla Bien Perderemos Perderemos Y Seremos humillados De hecho Hicimos una mala gestión Durante la partida Hay que reconocerlo No hay No hay No hay No hay No hay Si mi amor estoy jugandito Estoy recibiendo tus whatsappitos Voy a perder mi amor Porque trolleé durísimo Pero bueno Se hace lo que se puede Uy agarró a mi sed No lo salvaron Pero se buggeó un acasio Pueden ver ahí Hay un acasio buggeado O que pasó Le gané a Santi Al primer lugar No puede ser Como Pero como Una acasio Y sería acasio nivel 3 Uy No Uy muy buen focus Muy buen focus El Israel hace mucho daño Y su habilidad está muy fea Lo que impide Que la uses Ya que te aumenta El coste del maná Salimos bien librados de esta El sed hizo 7700 de daño Y Estoy trolleando con el sed Porque Necesitaba un espadón Uy Tenemos el trade Del infiltrador En estos momentos Disponible Y vamos a hacernos El Sería El tercer infiltrador O asesino No sé si es asesino Su doblaje al español El juego Infiltrator Será como traidor Y vamos a ponérselo Al Al A la Y la Vamos a forzar Esa acasio nivel 3 A ver que resulta Muy bien No resultó Pues F Y Por alguna razón Ha dejado libre Totalmente Su línea trasera Pero se ha curado Con la Soraka Todo Toda la vida Se ha curado Y me ha ganado Me ha eliminado Excelente Muy bien Volvemos En unos instantes Comandé Vamos a Gracias por ver el video. 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 Vamos a cambiar la escena en OBS porque no lo hicimos. Ah, no me digan que no está disponible. Ah, ahí está. Ya me había preocupado. Es una lástima que no lo puedo jugar en pantalla completa. Ayer estaba haciendo una transmisión antes de que fallearan los servidores y estaba jugando a pantalla completa. No me explico qué es lo que pudo haber ocurrido. Esta es la selección de campeón. La selección de partida, ¿no? La búsqueda de partida. Ah, este es el abismo de los lamentos. También de Pantakill. Muy buenas las canciones. Esta es Pantakill. O conocidas como Pantakill. Vamos a ponerle que se llame a esta fuente LG. ¿Por qué es el League of Legends Game? El otro es League Client. Muy bien. Como pueden ver, la galaxia es la de que todos los campeones tienen un chance de soltar una moneda. Esta es nueva. Especialmente los primeros en morir. Aquí no estoy interesado en algún campeón en específico. Porque quiero ver si puedo jugar alrededor del campeón que me salga. Es una expectativa. A lo mejor puede ir espadachinas. Es viable. Ya que puedo armarle un arco curvo a Chaya para obtener un huracán de Runan. Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que sí. aquí puedes hacer tus armados extraños, exóticos lo que se va a beneficiar más es de que el armado extraño y exótico vayas con este con ¿qué? con las combinaciones con estas cosas ¿cómo se llaman? traits es que vayan de acuerdo al campeón no me interesa ni pero si Fiora no me interesa esta gotita si tuviera el arcocurvo, sí porque podría armar una estática Chaya pero eso lo veremos dependiendo de que nos salga ah bueno, esta la otra espada de Shen en realidad yo iría Shen de hecho ahí está Shen pero ya me salió Digo, ya me salió Yi es porque no ir Yi y ponerlo en frontlane pero ahora que tengo la misión de Cronos puedo jugar como yo quise siempre pues sí si puedes amigo, si puedes Leona ya no me sirve es real creo que tampoco aunque tengo ahí dos Cronos obviamente como no tiene objetos Chaya pues el daño que mete es nulo Fiora es lo que hizo más daño ya que es nivel 2 pobre Fiora la vendieron ok ¿qué es esto? nada de lo que yo quiero Fiora sí Chaya sí y uno más Chaya nivel 2 vamos a ver la diferencia entre jugar con un Maestro Yi y un Shen las opciones de supervivencia son mayores creo ahí va a jalar a Fiora que está muy bien porque eso es lo que yo quería y cuando Shen utilice su habilidad pues van a beneficiarse Fiora y Shen así que eso es muy bueno por esa razón prefiero a Shen sobre cualquier otro espadachín está muy OP la Fiora FUL OP creo que sí pero más con una compu buena me preguntan si está OP la Fiora pues está por ahí puedo usar a Gide de línea frontal de línea frontal yo creo que sí vas a Chaya Fiora ya lo entiendes a hacer pero tienes que ponerle más cosas aquí Arco Curvo es lo que me interesa y Karma tiene Arco Curvo que no me lo van a dejar ¿qué rayos puedo ir? ok puedo ir un Sword Breaker estaría muy bien ok obviamente tampoco obtuve que sea el Mastan que cubra a Fior así como un Shen que ya tiene a Shen que sea el Mastan que cubra a Fior sí pero hay unos que estaban los que los vamos a ponerle este item ya para que tenga algo de utilidad que sea el Mastan que cubra me dieron una moneda de esta galaxia ni me había dado cuenta ya no he recordado ok faltan los celestiales estoy olvidando por completo a Rakan y a y a Shinshaw de hecho con solo meter a Rakan haría mucha diferencia y ya no iría tan suicida buena bueno la razón por la que pongo Rakan atrás en lugar a Fiora es porque Rakan tiene más rango porque Fiora tendría que caminar muchos cuadritos para poder empezar a hacer daño y Rakan no Rakan solo camina un poco menos y entonces ya comienza a meter daño esta ya la perdí ok vamos a ver si esto funciona ninguno de estos ninguno de esos ninguno de esos y ninguno de estos por Dios ninguno gasté 10 euros pero esta es la X7 de ahora yo tengo Static pero pero no quiero Static ahora lo que quiero es una capa de Negatron para poder armar un runan que he perdido la oportunidad de hacerlo y Ah, just talked about that. Magnificaciones. Y por eso es que Me gusta el rompeespadas Swordbreaker Me gusta, me gusta Cronoprotector cibernético Claro, me falta el Xinxiao En este momento es donde Coloco a Xinxiao Aquí está, listo Donde quiera, no me importa Elige tu lugar Solo entra, por favor Creo que no voy a ir ya más Prefiero comprar Drorakan Y así puedo Buscar alguien más Gracias por escuchar Spotify No, de verdad Podrías haber puesto la radio Podrías haber escuchado un cassette Bueno, tal vez un CD O podrías haber desempolvado Y escuchado un disco de un disco La fusión de clases Supongo que era la fusión de clases Ah, Riven es una muy buena campeona La lleva mi novia Y yo sí me interesa llevarla Pero ahorita no Podría forzar esto Pero en realidad Pero en realidad este me sirve Para el runa Que estoy buscando No sé No sé Voy contra Olayo Que hace rato yo tenía problemas Con la conexión Porque se estaba desconectando Cada rato Dos monedas No sé si eso da oro La verdad No me di cuenta Arco curvo en rumble Me interesa Me interesa porque necesito replicar La bonificación del Swordbreaker Y entonces un arco curvo es lo mejor Ya que no voy pistoleros No voy espadachines Y me salió enfrente Muy bien Acaba el objetivo O lo que tenés para el rol de Crono No tiene No tiene No tiene No tiene No Shang-Nin 2 Puede ser Porque voy a vender a rumble Así que No era No era No era este Era Ay Dios mío ¿Qué me está pasando? Neta Ah Trolleé durísimo Otra vez Otra vez voy a perder Es por la hora Yo creo Debe ser por la hora Que ya no pienso claramente Qué tristeza Bueno ya que tengo esto Pues lo que puedo hacer Es forzar el Titan's Resolve Estoy olvidando la Fiora Me han salido bastantes Ya Shang es nivel 2 No hay problema Esta Syndra Una moneda me da miedo Me está dando miedo Eso Ya que mi fuente de daño Puede morir Ah Una moneda Me da 2 De oro Por lo que vi Ok Me salió bien Me salió muy bien No siempre sale Pero me salió muy bien Entonces lo que estoy buscando Es una capa de Negatron Para poder armar El huracán de Ronan La regué Pero al mismo tiempo Me salió Ok Ah Tengo otro Para el Sinshaw Me interesa Me interesa Uy Ya de una vez Estoy a una Chaya De Chaya nivel 3 ¿Y esta? ¿Qué? Ah Pobre Chaya Va a morir Quemada por el Rumble Ah Me di contra el primer lugar Si está fuerte Si está fuerte ¿Se lo puede ganar? Si se lo puede ganar Una vez que Intente Completar Mínimo 4 Celestiales Que eso lo voy a hacer Cuando logre Colocar a la Ash Que se me ha olvidado Por completo Voy a tratar de conseguir una No salió Miren un Rakan Vamos a tratar de Que se pueda ganar Esta partida que viene Uy Este Item Me conviene No lo sé Porque necesito El crítico El crítico Se arma Este objeto Y El guante Miren Como está vivo El Rakan Ok Tengo dos tanques Un chaval Se ha pedido A lo que aguanta El Rakan Muy bien No tiene objetos Más que uno Eso es triste Pero Tiene solución Está volviendo Del Shinshaw Como todavía estamos En el nivel 5 Puedo bajar A buscar Un Shinshaw Y de hecho También puede ser Que me salga Alguna Ash Por ahí Cosa que no Uy Que triste No me resultó Del todo bien Esto me sorprende No tiene Blitz Pero mucho así Oh Sigo vivo Soy el tercero en salir Y necesito el Nauti Nauti O Wukong Creo que queda El Nauti Creo que se quedará Muy bien No te arrepentirás De darme Esta oportunidad Universo Todopoderoso Dios mío Este chavo Se está robando La partida Player of the game Muy bien Pregunto Si le pongo Sushing Se quedará Pegando Me convendrá O crítico No lo sé No estoy pensando Muy claro Mi novia No me ha contestado Si sigue trabajando En la auditoría Que está realizando Ella entra A trabajar A las 11 de la noche Otra vez Y saldrá A las 7 de la mañana Si Dios lo permite Pero ahorita Estaba justo En el proceso De auditar Bueno Creo que voy a poner A Shai un poquito Más atrás Porque está muy expuesta El universo Se arrepintió Y ha perdido En la siguiente ronda Entra Ash Y están Los 4 celestiales Completados Ah Será Shohin 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 Hay en esa pistolita Allá atrás Lo que es la Syndra Ahí es un bot Creo que Jugar contra bots No da moneda No hay problema Vamos a poner La que más aguanta Más expuesta A ver si es cierto Que tanto aguanta Vamos a ver Que ítems Nos otorgan Jhin Generalia El Jhin Puede ser Que lo utilice Ya que es Un francotirador Y solo me dieron Eso Muy bien Me dieron Otro Jhin Esto me huele A que puede entrar En el futuro Bien Y ahorita A partir de este momento Disfrutaremos De un poquito De curaciones Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Ahora ya que tenemos Cuatro Celestiales Tres Sparshines Y dos Protectores Viene un Z Para acá atrás Eso está muy feo Ya que el Focus No se lo hizo Al Z Vamos a ver Vamos a ver Que composición Tienen Los Si está muy feo Los Artificieros Ya en Late Game Por fin Un Zinshot Nivel 2 Ya me hace mucha falta Uy De repente Me salen Tres Zinshots Uy Pero ya no No quieren La tendencia No No va a ir Esto Muy bien Ahí está la otra Bache para Lash Nivel 2 Gracias a las moneditas No fue necesario Bloquear la tienda Me pregunto Si hay un Blitzcrank Todavía por ahí Si hay un Blitzcrank Trash Pero Tengo un Ash Nivel 2 Ahí está Bien 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 Está muy feo El primer lugar Uy Ese eco Me interesa Y la quemadura Delphys Igual puede ser Me daría más sustain El eco Muy buen Muy buen item El del eco La verdad Eso era lo que Debió haber agarrado Que melancolía Estamos experimentando Con esta música Uy Estamos contra El primer lugar Y bueno Parece que por fin Pudimos ganar El primer lugar Por fin Por fin Por fin Por fin Será posible Será posible Será prudente ¿Dónde está el Blitzcrank De esta gente? No entiendo Pues mientras Mientras Chaya Siga viva Está muy bien Y replica la quemadura Así que eso También está muy bien Tenemos un sable Pistola Que le vendría Muy bien A Rakan Miren Hace 275 De daño Y se curaría Un 45% O igual Incluso puede ser A la fiera La que se cure más Vamos a ver Cuanto daño Hice la fiera Uy Haría mucho más daño Uy Estoy pensando Que puede ser la fiera A toda la H De una ulti Pero no A Chaya Ok Ok Vamos a ver Que se puede hacer Ninguno Rakan Sin Shower Rakan Pero que onda Todo lo que se curaron Uy Esta la pierdo Correctísimo Tengo que Tengo que ver La manera De llegar A los francotiradores Porque son los que Me han Roto la partida Vayne En particular Ya no tengo Blitzcrank Que me amenace Pero Si tengo ahí Infiltradores Muy amenazantes Me estaba olvidando El Shen El Shen Siento Siento En Estable Si Ah, eso estuvo muy bien Eso estuvo muy esqueroso Muy bien, veamos lo que acabamos de obtener Creo que ya puedo subir Uy, todavía no No sé cómo subí de nivel con Trash Sí, no jugué con Trash Y esto no sé si tan como lo usé No sé cómo subí de nivel continuo Pero Estuvo muy bien Ok Muy bien Esto será Todo por El momento con mi cuenta Vamos a entrar con la cuenta de Bay Para que podamos jugar a Ram Y Ok, esta no es la cuenta de Bay Ya me ando del sanitario Del 1 Chicos Me ando del 1 Muy bien Vamos a darle a los Aram Tenemos la misión de primera victoria del día Uy, tenemos un cofre por ahí Si llegamos a 15 puntos 3 victorias en Aram Sería lo óptimo Tenemos Oh, subimos de nivel continuo a la S Creo que no podremos desbloquearlo Gracias a que está bogeado Gracias a que está bogeado Uy, muy bien ¡Annie! Me gusta, me gusta jugar con esta campeonada Que escribieron No escribieron No escribieron nada Ok, así está bien Colección de ojos Ah, creo que la bolita de nieve cuenta como Scorch Así está bien Aunque si quisiera ir Más daño Yo Iría a la Stand No estoy seguro como va a funcionar eso No estoy seguro como va a funcionar eso Muy bien Volvemos en unos instantes Porque iría el sanitario Vamos a ver si la detecta automáticamente el OBS Parece que sí Muy bien Vamos al sanitario rapidito Vamos a ver si la diga No se queda Y voy a hacerです No se queda 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 Gracias. Muy bien, estamos de vuelta. En esto que ya no es Teamfight Tactics, esto es League of Legends, pero en su modalidad de Aram, de hecho aquí lo voy a editar en el en vivo, vamos a ponerle que es League of Legends del 2009. Muy bien. Estamos, hay muchos, muchos dobles de invocador con Ben Dragon. Voy con un dúo que se llama Kuka y es Hoka, Eitsan y Senai Nidalee. Del otro lado deben venir juntos también, pero no sé quién es. No, no sé quién es. Eh, no tenemos tanque tal cual, y ellos tienen a Blitzkrat y a Chogat, y Chogat será Chogat. Así que Morgana también está un poco complicadillo, podrá ser por jugar libremente. Ya que entrar ahí será como una sentencia de muerte más o menos. Vamos. Uy, que frío hace aquí en mi cuarto. Mi amor, ¿cómo estás, mi cielo? Vamos a enviarle un mensaje para conocer su estatus. Vamos. 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 puede decir complicado, ya que... te puede mover, ¿no? como pueden ver, este es el peligro, se me bajaron los FPS pero eso está muy bien ok, lo que me cambió un silencio en el chagat ok, la morgana es maestría 6 pero... estoy viendo unas Qs igual de malas que las mías ok, eso estuvo muy feo ya nada va a entrar, ¿qué haría eso? vamos a acomodar esto ese combo está muy feo lo que pasó ahí es que el Blitzcrank me jalo y... de igual manera Swain me hizo... bloquea ese Swain y alguien le hizo click o no sé si el Swain le hizo click, no sé si cualquiera es como el Ivern, no sé y no está mal lo que pasa es que no tenemos un tanque nominal así que por eso sufrimos un poco quizás al principio pero nada, hay que preocuparse que es eso que ese es un shampoo tanque que dar blitzes se角 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que mi Q ya hace un poco de daño. Gracias. 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 Estuvo muy bien. Estuvo muy clean. Ah, eso estuvo muy bien. Gracias. 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 Si nos alcanza para esta varita. Si nos alcanza. Si nos alcanza. El acero es muy bueno. Gracias. Gracias. La reggae. Gracias. 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 Lista. Los soportes. De curaciones. No lo sé. Rick. ¿Qué está pasando? Vamos a cambiar a la escena del juego. Ah. Ah. Ok. Ya se han perdido. Ya está. Vamos a jugar contra un Cartus. Muy. Muy. Difíciles. Muy. Molestos. Muy molestos. No muy difíciles. Muy molestos. Twisted Fate. Nivel 24. Por Dios Y Katelyn Leona Katelyn, Maestría 6 Varus, Zona, Brandt y Soraka De nuestro equipo Pues Brandt en nuestro equipo es nivel 40 Esto explicaría por qué el Twisted es nivel 24 Y el Varus 71 Esto explicaría por qué es el 64 Pero de mi equipo hay una zona del nivel 321 Es muchísima diferencia ¿Alguien viene junto? No, no hay teams visibles De hecho, ni siquiera mi team de Velocito y Sports Gaming es visible Ni modo Así es Esto es lo que hay Esto es lo que hay No he visualizado La calidad del streaming No ha contestado Debe estar cargada de trabajo Ok, ya comenzó Nada, el combo básico es EQ No, no hay team de Velocito 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 ¿Qué? ¿Qué nos queremos hacer primero? La E por la penetración de armadura. Ahí la rega. Muy buena la Soraka. Ahí el Twisted tiro una W muy mala. La Aarna Sulu. Es...Suku. ¡Suscríbete al canal! 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 este tipo vamos a hacernos a ver si esta vamos a compartirle el stream a pablito vamos a ver 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 ay que tenso esta esta partida la razón por la que le ulteo a la leona es porque según yo evito que inicie ella que si ya inició en ella ya hizo la iniciación bueno entonces yo cancelo todo tipo de iniciación al yo ultearla eso es lo que yo pienso no se manute que diga y ¡Suscríbete! Bien, no hay problema, no salió tan mal Bien, buena Buena de la zonilla El Darius creo que no sabe jugar muy bien Y exactamente como es la zona, podemos comprar Y exactamente como es la zona, podemos comprar Y exactamente como es la zona, podemos comprar Ok, con todo y que se les suben los FPS a esta cosa ¡Suscríbete! 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 Bueno, esto fue todo La Soraka se lleva los honores El Brandt igual podría estar ahí Pero Pues El Brandt, pues eso es lo que tiene que ser Vamos a ver si tengo Aquí, aquí No había cambiado la escena Soraka Sí, el Brandt hizo el daño Y eso es lo que tenía que ser de hecho Muy bien, estamos a una victoria más De conseguir el cofrecito Esto normalmente no sucede Tres victorias al hilo en arán No es muy común Porque puede ser que me toque un campeón Que no tengo ni idea de cómo jugarlo Y entonces Cuando eso sucede Es una troleada segurísima Rise me gusta mucho Por ejemplo Y el Ezreal me lo quiere cambiar Como si yo supiera jugar a Ezreal Yo no sé jugar a Ezreal Bay lo sabe jugar Yo no No creo que ese Rise cambie a Rise Yo nunca he jugado a Ezreal Pero ni siquiera en URF Ni en URF No Y hay además ya un ADC que es a Filios No debería haber mucho problema Creo que usaré un dadito Muy bien Muy bien Qué gusto, ¿no? Así, sí Bien, vamos a cambiar la escena Leblanc Prestigiosa Estamos yendo Yo iba Primero iba Aquí Ezreal Y ahora voy Kingred Esta partida va a ser un poco más difícil Debido a la composición del equipo Aunque No tienen Tanto CC Control de masas Eso es lo único Bueno El Rise No lo sé Yo hubiera ido Electroquid con Rise Jean No lo sé Pero es Maestría 4 con Jean Algo debes saberle 141 takedowns con Kingred Qué falso Creo que hubiera aprovechado para ir al sanitario Pero ahora ya no manda tiempo Qué tristeza Creo que al Twitch no lo voy a matar Nunca No lo sé Whatsapp Está haciendo un backup Qué rayos 27% de uso de la tarjeta gráfica Pero Está en la pantalla de carga Y vamos a ver el uso de... Más tanto, ni siquiera más Vámonos Se bajan unos pps cuando comía la ventana Vamos a poner a... Pitch Oh, Ryze no nos va a jugar O nos va a jugar Shaco Tal vez La lentitud con la que pega eh Uy, me faltó fe Eh... Ok Ni una asistencia Ahora si me llevo la asistencia Muy bien, porque las asistencias te cuentan como cacerías exitosas Creo que esta partida va a estar un poco más sencilla de lo que pensé Debido a que... No son tan buenos En el papel los campeones son muy buenos Que buena la filia esa ¿Por qué caminaste sin atacar? La lentitud de la que entra en el gangplank Se sabe usar a gangplank definitivamente Me vi un poco precipitado Me vi un poco precipitado Si voy tras el Jhin será ward Si voy tras el Jhin será ward Si voy tras el Jhin será ward En realidad yo solo quería la asistencia Pensé que mi equipo que llegue por el No fue por el Pero no importó al final de cuentas Ah, no, no, no No me alcanzo el dinero Estoy pobrecito Ahora... El siguiente de morir que sea el Shaco No me voy tras el Jhin Muy bien, gracias es un chistecito Muy bien, gracias es un chistecito No Y la animación de la... No entiendo dónde está quedó la animación de... La static ¿Qué rayos fue eso? Ok... 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 O sea no fue una cacería exitosa O sea... No sé si al... El Shaco lo voy a poder matar de hecho Pero... Pues ya lo elegí No sé si cambiarlo Puso una caja así que ese es el verdadero El Shaco más El Shaco es muy duro El Shaco, esta es el Teno Está muy duro Dormenando ¡Suscríbete! Ok, no se que riesco es Pero paso Alli parece ser malito Creo que es un error tener al Shaco como objetivo de casa Vamos a seguir ¡Suscríbete! Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok No se que paso ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que pereció ¡Suscríbete! 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 Kindred hace mucho daño, yo no sé usar a Kindred, yo mas o menos entiendo como funciona, pero yo no sé usar a Kindred Ok Ok Eso es falsísimo Eso es falsísimo Bueno ¿Runan en Kindred? Puede ser Ya sería el 100% crítico No 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 Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Ok, en esta visita a la tienda me compre dos ítems. Si quieren, vamos a ver como va Pablito. Ok. Tiene 43 de LP League Points. Ha perdido Pablito, ha perdido todo. Es que le tocan oros Luego en sus equipos Ahí se nota mucho la diferencia Si quieren vamos a Espectearlo, que les parece Vamos a espectearlo Vamos a darle skip a esa canción Porque es Teamfight Tactics Vamos a espectear a Pablito Si, vamos a espectear a Pablito Está rankeando Está con Ari, su main Vamos a ver que tal nos va de casters Soy muy malo Debido a que no conozco mucho el juego Pero De mientras podemos ver que Esta escena con aumento glacial Tiene muy buen equipo Pablito, yo creo que esta si la ganan Aunque va contra una Akali M7 Y es Es un poco difícil el enfrentamiento Contra la Akali, a mi parecer Odio los NAR Y más si vienen con Tiempo letal Este viene con Conquistador Que es algo más Safe Algo para más sustain No tan agresivo El Shen viene muy safe El Maestro Yi Ok La partida va 28-28 No queremos spoilers Y bueno Estamos aquí viendo Que el Maestro Yi está robando la jungla enemiga Pero ha sido descubierto Gracias a un oráculo revelador Y está a punto de morir Muy bien Aquí el Shen es el que está un poco en peligro Parece ser que lo tiene dominado Pero sí, efectivamente Akali ha perecido Entonces el equipo rojo Se defiende muy bien Ante este intento de invasión Del equipo azul Vemos que NAR está usando su teleport Para defender la torre de top En la cual está involucrado Nuestro carry en cuestión Quien es Vamos Pablito Pablito se está enfrentando al NAR Pablito va 2-5 Hay que recalcar Hay que recalcar eso Y el NAR ya tiene La espectral No sé si es capa espectral Pero Ya no puede hacer mucho Ahí Pablito Y tiene que retirarse Por lo que nos vamos a la acción Que está sucediendo En la jungla Azul De los rojos Y el Lucian acaba de hacer un Un shutdown importante En la cual se acaba de llevar Nada más y nada menos Una doble Se está poniendo muy difícil Aunque la Caitlyn Va muy bien De parte del equipo De Pablito Pongámosle los Reds Contra los Blues La presión se está ejerciendo Sobre el carril superior En la cual están defendiendo Caitlyn y Shen Muy bien El Lucian peligrosamente Se acerca por Mid Y aquí está Pablo Para defender Lo más que puede Se le acerca peligrosamente El Lucian Acompañado del NAR Y es que está muerto Pablito Está muerto Pero lo bueno Para poder salir De esa situación Creo que Se la puede voltear El equipo azul Ya que el Maestro G Ya llegó Y el Maestro G Tiene mucho daño Contra los tanques Gracias a ese desarrollo El Warwick Va a morir No vivió para contarla Miren la que armó el NAR Miren lo que acaba de hacer El equipo azul De qué manera Acaba de tirar la partida El equipo Reds El equipo de Pablito El cual no estaba presente Gracias a que Lucian Lo sacó de la jugada Anteriormente Presión que está ejerciendo La Kali ahora En el carril De en medio Pablo tiró todo No tiró Flash Porque lo tiene en cooldown Pero tiró todo Está un poco complicado Ya que el dragón anciano Está Uy Se acaba de ir Pablito Y se acaba de ir El Robin El Robin Estaba con Pablito O sea Pablito acaba de trolear La clasificatoria Del Robin No puedo creerlo No puedo creerlo Que acaba de ver Pablito Acaba de tirar Que viven juntos El Robin y Pablo Acaban Y estos tres Viven juntos Vamos a Este A mutear el anuncio Vemos que A Kali Se hace El azul Del equipo Reds Warwick está ahí Para defenderlo Muy bien Se acaban de llevar La vida de la Kali Y le acaban de hacer Un shutdown importante No nada más Nada más 400 de oro El Robin Está enfrentándose A un Lushen Fedeadito Y el Nara Acaba de ultiar Uy Si los estampo Contra La pared De la jungla El Shen Está ultiando No sé por qué Ha entrado Pablo De esa manera Y se ha puesto En la ulti De Sena Se ha colocado En la ulti De Sena Que lamentable Ahora sí Parece ser Que esto ha sido Todo para el equipo De los Reds Pero Hey Caitlyn tiene La última palabra En este momento El Nart Lo que aguanta Casi muere Caitlyn Pero Se ha salvado Sena está tirando El carril inferior Creo que lo conseguirá Si lo conseguirá Porque el G Ha matado A Caitlyn En estos momentos No es muy buena El G Pero Ya Caitlyn No tenía mucha vida ¿Será que cabe? O Muy buena ulti De parte del Warwick Ya que la Sena Tenía El escudo Del objeto Siempre lo armo Ni siquiera Del filo de la noche ¿Han salvado la torre? No Queda una torre aún Eso es correcto La Akali acaba de usar La Akali acaba de usar su segundo ulti No Tiene todavía la segunda ulti Y acaba de Salir con vida De esa jugada Como que el G Ya llegó a late ¿No? Aunque se comió Un torre un torre Un poco greedy Un poco Aborazado De la parte del G El Shen Falló Es esto Akali Que sigue con vida Con bastante vida Diría yo Y el equipo de los Reds Defiende con todo Yo ya veo perdida Esta partida A menos que hagan Barón Que haya alguna manera De que roben Barón Pero De otra manera No veo como el equipo De los Reds El equipo del Robin Y de Pablito Pueda regresar De esta partida Muy buena iniciación De Pablito Sobre la cena La cual está muerta Gracias a que Katelyn le acaba de ultiar Shen acaba de hacer Una buena iniciación También hacia Akali Pero han fallado Todo Y el Warwick Yo llego Muy excelente Muy puntual Para rematarla Esta es La oportunidad Que estaba buscando El equipo de los Reds El cual ellos Están haciendo El Barón Y creo que Si se lo terminan Me acaba de responder Mi novia Creo que si Terminan El Barón No puedo creerlo Yo ahorita Especteando a Pablo Que está con el Robin En una Clasificatoria Pero pues Les está yendo Muy mal La estoy Especteando Y estoy Intentando Castearla Según El Lucian Acaba de Destrozar Al Warwick El Robin Se acaba de dar Perfectamente Al Lucian Porque el Robin Está carriendo La partida Y el equipo de los Blues Acaba de Ganar 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 la partida Gracias a que Les pasaron Por encima En esta última Pelea El NAR Con poca vida Dando todo Por el equipo Dando la cara Por el equipo De los Blues Pero Pero no No era Suficiente Ya que tienen La bonificación Del varón Uy Falló la ult Y el Warwick Tal vez Podían haber ganado Está un solo Básico Está un solo Básico El Nexo Claro La Kali Era lo único Que tenía que hacer Y lo ha realizado Felicidades por el equipo De los Blues Lástima por Robin Y por Pablito Chécate esta de ahora Ok Esta de ahora ¿Por qué? ¿Será que entro Con la Grecia Y una? Muy bien Vamos a Cambiar la visión Al cliente Porque Pablo me acaba De informar Que está en otra Ranked Y Que me cheque Esta de ahora Porque van con Yumi Creo que Pablo Va a soportear Al Robin No Robin va top Dios mío Quiero música Del TFT Muy bien Volvemos en unos instantes Mi amor Te amo mucho Volvemos en unos instantes Ya que B.E.I. Acaba de terminar La auditoría Y Pablito Está en selección De campeón Creo que planea Llevar a Yumi Volvemos en unos instantes Dos instantes Gracias por ver el video. Bueno, hay que decir lo siguiente. En lo que ellos seleccionan su campeoncito, trataré de visualizar la pentakill con Kindred. Estoy buscando la... Cuando morí en el nexo, ya había pasado. Morí tirando la torre. Cuando morí tirando la torre, ya había pasado. Aquí fue. Vamos a grabársela, vei. Está en el en vivo, mami chula. Está en el en vivo. De hecho, eso es lo que estoy viendo en el en vivo. Me metí a YouTube para ver el en vivo. Creo que esa es la pentakill con Kindred. Doble, triple, faltaba Jax. Vamos a ver si la puedo grabar con todo el brillo para que se aprecie en el video. Vamos a limpiar un poquito el lente. Aquí comienza todo. La primera víctima es el Shaco. Y mi presa era el Twitch. Obviamente, soy muy malo y fallé esa bolita de nieve. Y luego el Gangplank. Luego, ahora sí, por fin el Twitch, ya que se puso enfrente. Luego, al Pantheon lo mataron. Pero al Jax me lo di, no sé cómo. Y por último, al Jhin. El Jhin era un malito, era un poco malito. Bueno, lo que hice fue ver el video para la pentakill. Ya, go, go. Crack, esa Ari. Crack, esa Ari. Esa Ari desarranque. Esa Ari desarranque, ¿eh? La meta. Mis respetos. Vamos a ver cómo le tira la clase al pobre Robin. Muy bien. Ahora creo que ya podemos expectear la partida. Porque creo que ya entraron. Lo que sí vale. Lo cierto es que Bey tiene dos cofres. Dice, mi amor, está... Uf, mi vida, uf, mi amor. I'm proud, Bey. She's proud. Y, bueno, lo cierto es que Bey tiene cofrecitos. Uno de una S y otro de la misión del pase. De Spirit Lostom. Experiencia espiritual. Muy bien. Ahorita parece ser que... ¿Dónde está Yuumi? Oh, no. Es una Ari otra vez. Y es Pablo. Y el Robin está yendo como ADC. Es real. Es muy bueno el Robin con Ezreal. Yo me tocó soportearlo la primera vez que jugué en Summoner's Rift. O... Sí, jugué con él. La primera vez que jugué con él. Yendo en la misma línea, él fue Ezreal. Yo lo soporté. Creo que yo fui Morgana. Y muy bien. Muy bien el Robin. Muy bien. Estamos aquí entrando para narrar lo que será este importante encuentro para Pablo y para Robin. Pablo está en plata. Ah, plata. Está en bronce 1. Y está yendo con Summoner's Rift. La partida anterior igual fue con Summoner's Rift. Pero el Robin fue en top. Shen. Hay que decir que Pablo le destrozó la partida completamente a Robin. Pobrecito. Y... Muy bien. Acaba de salir el equipo rojo de base. A los cuales le llamaríamos los Reds. Parece que el Swing va a Mid. Leona soporteando a la Jinx. Y Ken. Jungla. Nardom. Aquí vemos que el Maokai soporte está poniendo sus hijitos en el Piccolo. Y... Y... Este... El jungla de ellos será Shaco. Así que hay que cambiarlo. Riven top me está interesante. No mami. No mami. No estoy jugando. Estoy narrando la partida Ranked de Pablito. Voy a grabarle. Que estoy grabando. Este... Está jugando Pablo Mid y Robin ADC. Muy bien. Vamos a ver... Si tenemos... Aquí estoy en la nueva. Y acaban de iniciar. Ambos junglas decidieron iniciar en su jungla inferior. Pero... Obviamente... Para el equipo azul ha sido la... De la bonificación... Red. Y para el equipo azul... Para el equipo rojo ha sido la bonificación... Blue. Y así que estamos en los enfrentamientos. Ahorita estamos en el carril superior. Donde se enfrenta... Esta... Riven contra el Gnar. El Gnar... Puede ser el mismo de la pasada. No lo sabemos. Porque igual fue un Gnar top. Solo que... En el equipo azul. Pero de la misma manera... Era un rival para Pablito y Robin. Parece ser que Robin lo hizo bastante bien. Les repito... Pablito tiró por completo la partida del Robin. Yendo a Arimid.